La Sociedad de la Nieve, la nueva película de Juan Antonio Bayona basada en el libro del mismo nombre, trae al público nuevamente los hechos sucedidos en la tragedia de los Andes. Y si ya la disfrutaste, aquí te traemos algunos datos que no sabías sobre el rodaje de esta genial película. La Sociedad de la Nieve es un libro publicado en 2008 y que relata los días vividos por los 16 supervivientes del desastre de los Andes. El autor de este libro, Pablo Biersi, era amigo de algunos integrantes del equipo de rugby. Y aunque no fue parte del fatal viaje, aún así, dado la gran amistad que tenía con ellos, es que logró realizar este relato con todos los detalles necesarios para hacer sentir al lector como uno más de este trágico accidente. Busca de alguna forma rescatar la memoria de aquellos que hicieron posible que volvieran los supervivientes que fueron los muertos. El director, J.A. Bayona, ya había dirigido una película basada en un hecho de supervivencia titulada Lo Imposible, que trata sobre los momentos sufridos por una familia superviviente al tsunami de Tailandia en el 2004. Fue ahí cuando descubrió este libro y comenzó su idea de llevarlo al cine. Tras finalizar el rodaje de Lo Imposible, adquirió los derechos de la Sociedad de la Nieve. Y después de buscar por años financiamiento y una casa de distribución, fue Netflix quien apostó por su visión y terminó estrenándola en cines en diciembre del 2023, para posteriormente llegar a su plataforma de streaming en el 2024. Nos ha costado 10 años conseguir la financiación. Y ahora cuando lo pienso, creo que ha estado bien, finalmente. Porque en esos 10 años yo he aprendido un montón. Otro dato curioso es que antes de su estreno la película tuvo una proyección privada para los supervivientes de la tragedia, familiares y amigos de las víctimas. Pero meses antes, cuando Bayona se enteró del delicado estado de salud de uno de los sobrevivientes, José Luis Inciarte tomó un vuelo rápido a Uruguay y le mostró un corte preliminar de la cinta. De igual forma, Inciarte logró ver la película en la proyección privada para luego fallecer en julio del año 2023, tras luchar contra una larga enfermedad. Esta tragedia además de contar con varios documentales, también cuenta con dos películas. Una mexicana estrenada en 1976 y otra de 1993 titulada Viven. Esta última es una versión de Hollywood protagonizada por Ethan Hawke, que como toda película hollywoodense, tiene una visión heroica y de acción con momentos más alejados a lo que de verdad ocurrió. Es por esto último que Bayona se obsesionó con la sociedad de la nieve, buscando relatar lo vivido desde el interior de aquellas sociedades supervivientes, sus temores, sus luchas internas y además contar la historia detrás de aquellos que perdieron su vida y a la vez dieron la suya voluntariamente para que el resto pudiera sobrevivir. Un relato muy diferente a Viven del 93. Debido a esto, uno de los requerimientos de Bayona era que esta película debía ser hablada 100% en español y con actores nada conocidos, cosa que no era del agrado de Hollywood ni de los grandes de la industria. Pero con el vamos de Netflix, Bayona terminó haciendo un casting a más de 2.000 jóvenes entre uruguayos y argentinos y con el fin de encontrar igualdad entre los intérpretes y los reales sobrevivientes. Un dato no menor es que muchos de los que quedaron en la película nunca habían actuado antes. Además, otro de los requerimientos de Bayona era que la película se filmara en lugares reales. De la manera más realista posible, rodando en la montaña, en la nieve, en localizaciones, muchas veces que eran las mismas donde sucedió la historia. Así llegó a la Sierra Nevada de España, un lugar muy semejante a los Andes pero menos peligroso, y también a la mismísima cordillera de los Andes. Incluso varias tomas fueron del mismo lugar del accidente, en donde pasaron más de 20 días realizando filmaciones terrestres y aéreas con el fin de mapear todo el entorno del siniestro para luego montarlo en postproducción. Un punto a destacar es el compromiso de los jóvenes actores, a tal punto de que no solo conocieron a sus personajes en la vida real para ahondar más en sus personalidades, sino que también se sometieron a un gran régimen con supervisión de nutricionistas con el fin de reflejar la pérdida de peso y el desgaste físico en pantalla, llegando a algunos de ellos a perder hasta 20 kilos, como lo reveló el actor Simón Gempe, quien interpretó a José Luis Inciarte. Tú ves como físicamente van cambiando, van perdiendo peso, pasando el frío porque rodábamos en la montaña de verdad. Previo al rodaje y siendo algo poco común en este medio, fue el ensayo previo que hicieron del film dos meses antes de comenzar las grabaciones, solo con el fin de que los actores se prepararan física y mentalmente para lo que estaba por venir. Ya que el tiempo de rodaje fue de más de 170 días, periodo en el que enfrentaron frío extremo, falta de oxígeno por la altura y verdaderas quemaduras producto del sol y la nieve. La idea era acercar al máximo a los actores a la experiencia vivida por los rugbyistas. Además, las filmaciones fueron hechas en orden cronológico según pasaron los acontecimientos en la montaña, excepto las escenas grabadas en Montevideo y las del accidente mismo, porque tuvieron que esperar 20 días para que los actores recuperaran su peso inicial. También la película está llena de simbolismos que para el espectador pueden parecer desapercibidos, como lo fue la casa en que vemos llegar a Numa. Y es que en la vida real, esta sí es la verdadera casa de Numa Turkati en Uruguay, y el señor que aparece en esta escena es el verdadero sobrino de Numa. Y no fue el único en hacer este tipo de cameos, pues varios de los supervivientes y familiares aparecen en distintas escenas de la película. Otro dato curioso es que al inicio, en la escena de la iglesia, se escucha el sermón de un cura hablando del pasaje de Jesús en el desierto, haciendo referencia a lo que vivirán los jóvenes en la montaña. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo durante 40 días y 40 noches, siendo puesta a prueba por Satanás. Y no solo eso, sino que también hay una parte del sermón que revela lo que tendrán que hacer para sobrevivir. Jesús respondió, no solo de pan vive el hombre, como de todos, que es de mi cuerpo, sin vida. Bueno, ya todos sabemos lo que tuvieron que llegar a ser. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció la sociedad de la nieve? ¿Encuentras que es mejor que viven? Y siempre recuerda suscribirte, darle like a este video para más contenido.